Bueno, aparentemente se acerca otro frente frío. De eso se trata el invierno en la Florida. Aquí está Enrique Olac nuevamente. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Sharon? Amigos, bueno, los cambios se van a notar mañana por la noche. De hecho, el día de mañana, tarde y también por la mañana, van a ser un día similar al día de hoy, con poca nubosidad, incluso sol. Y lo que se espera es que las lluvias lleguen hacia la noche de la madrugada y duran incluso el día jueves. Así que ya lo saben, anticipamos esa condición sobre el área local. La imagen de vapor de agua muestra lo que hemos venido teniendo durante varios días consecutivos. O sea, aire seco en las capas medias y bajas de la atmósfera, una alta presión que nos ha acompañado varios días. El calor se va alejando. Temperaturas muy por encima del promedio, varios días también consecutivos, mientras que el frío se acerca. Pero antes, estas lluvias, lluvias que vienen acompañadas del sistema frontal, un frente que está ahora desplazándose hacia el oriente de los Estados Unidos. Mientras tanto, se puede apreciar poca nubosidad desde la imagen del radar, alguna nubosidad de lluvia que hemos visto principalmente sobre la costa del Atlántico debido a la gigantesca alta presión que arrastra humedad. De hecho, no se genera sobre el lado de la Florida, sino más bien sobre el mar, y es arrastrada hacia el interior. Pero muchas de esas se despeja mientras se va desplazando precisamente hacia el oeste. Lo que se observa a nivel nacional, o más bien estatal, es la advertencia de intensidad del viento sobre el norte del Estado. Esto también refleja, claro, la proximidad del sistema frontal. Un frente que traerá tiempo ventoso para el día de mañana. 75 grados la temperatura actual en Orlando, 76 para Tampa. Las mínimas esta noche, 62 y 63 grados. A nivel nacional, se observa la ubicación del sistema frontal, comparando sencillamente las temperaturas. 59 en Dallas, 29 en Denver. Este límite frontal es asociado directamente al sistema frontal. Un frente que está trayendo una mezcla de nieve, lluvia, lluvia intensa, de hecho hay una serie de alertas desde Texas hasta los grandes lagos, asociado al sistema frontal. Un frente que, reitero, estará llegando hacia nuestra región, elevando la posibilidad de lluvias, elevando la nubosidad para mañana por la noche, y va a durar todavía el día jueves. Así que esperen que esto se mueva lentamente. Mientras se va moviendo, la nubosidad de precipitación estará sobre el norte y centro, principalmente la Florida, más débil hacia el extremo sur de la península floridana. Así que detalles de pronóstico, esas lluvias, ahora de la tarde-noche principalmente, temperaturas, el descenso dramático, observen 80, 69, máximas 62, 46, mínimas, y menos 40 los próximos días, incluso hacia el fin de semana. Es todo por mi parte, tenga usted buenas tardes.